Menuda jornada nos espera aventureros. Hoy visitaremos las ciudades de Osaka y Nara. Bienvenidos al Paraíso Geek, para bebernos un cóctil retrofuturista, aderezado con cervatillos del bosque. ¿Que no me crees? Comenzamos. Osaka, un faro de modernidad y tradición, donde la antigua cultura nipona se fusiona con la arquitectura futurista en una danza de luces y neones que no nos dará tregua. Y ahí está el icono, el Glico Man de Osaka, eterno testigo de las luces y sabores de la ciudad. Amigos, llegamos a Dotonbori, sin lugar a dudas. Este es el barrio más cool de todo Osaka. Y es que los neones, los carteles de colorines, vamos a encontrar por aquí música en directo y gente bastante guay. Es esa coctelera que finalmente termina en esto, en el Glico Man, que es la imagen típica de este barrio de Osaka, Dotonbori. Vamos a dar un paseo por aquí, disfrutando del ambiente porque, de verdad, que se siente una energía muy guay, muy guay. Así que, como me estoy motivando solo, venid conmigo que os enseño a ver Dotonbori. Dotonbori es el corazón palpitante de Osaka. Es mucho más que un simple barrio. Es un crisol de la cultura japonesa que nunca deja de sorprender. Con sus icónicos letreros luminosos. El barrio de Dotonbori es el alma de la ciudad. No me lo puedo creer. Carritos especiales para perros. Te aseguro que en este rincón de Osaka hay algo para cada uno. Vamos a parar por hoy. Pero recuerda que este vagón es solo para mujeres. Hay mucho pervertido suelto. Y recién amanecidos, nos dirigimos al castillo de Osaka. Uno de los lugares más importantes que visitar en Osaka es el famoso castillo de Osaka, el Osaka-yu. Y es que este lugar es conocido como uno de los castillos más imponentes de Japón. Es un castillo construido en el siglo XVI. Fue destruido por las guerras internas dentro de Japón en el siglo XVII. Reconstruido, destruido otra vez por un incendio. Y la versión que estáis viendo actualmente es del año 1931, que es cuando finalmente se reconstruyó para que hoy todos lo podamos disfrutar. Personalmente me gusta más por fuera que por dentro. Pero es uno de los top que hay que conocer en la ciudad de Osaka. Muy importante su construcción en ese siglo XVI para la reunificación de Japón. La tradición oriental nos dice que hay que purificar ambas manos y finalmente purificar el rostro para, al terminar, dejar el cazo para el próximo feligrés. Desde las alturas del castillo, es fácil comprender por qué nos encontramos en una ciudad tan importante. Dejamos atrás el castillo de Osaka. Y tras refrescarnos un poco, nos adentramos en algo más retrofuturista. Bienvenidos al barrio de Shinsekai. Sin lugar a dudas, si os gusta el retro y el futuro, Shinsekai es vuestro barrio. Y es que este lugar, aquí en el corazón de Osaka, se caracteriza por ser un barrio donde carteles, restaurantes y centros de ocio y recreativos van a hacer de vuestras delicias. Tradicionalmente no ha tenido demasiada buena fama, especialmente porque se consideraba un barrio sucio, donde había delincuencia, peligrosidad, pero actualmente es uno de los lugares más pintorescos de todo Osaka. Y probablemente el monumento principal, la torre Tsunsenkaku, que a día de hoy cuenta con más de 100 metros de altura y que es uno de los iconos del lugar. Y como dato curioso, que sepáis que durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un incendio, fue desmantelada y el acero se utilizó para realizar armamento militar. Finalmente reconstruida, hoy la tenemos así, para decorar este barrio tan chulo. Venga, vamos a dar un paseíto. Lo que sí que tengo cristalino, es que aquí las cosas son distintas en todos lados. Y claro, aquí los japoneses vienen a pasarlo bien, aunque no tengo muy claro cómo. Shinsekai significa el nuevo mundo de Osaka. Es un rincón que te transportará en el tiempo a una época del pasado. Con su halo de nostalgia, su arquitectura de la era Tsaiso, este lugar se configura como un tesoro cultural, que nos conecta con la Osaka de antaño. Y no sé si esto lo habíais visto alguna vez, pero aquí, en cualquier supermercado, encontramos cosas como Kit Kat de avena, de melón, de menta con chocolate, o incluso de verde. Pero si queréis flipar con algo que me están enseñando ahora mismo, tenemos cangrejo dulce. Y si no tenéis palomitas, tenéis perecitos. El takoyaki es uno de los productos típicos de toda esta zona de Asia, que vienen a ser unas bolitas como si fueran croquetas de polvo. Es algo típico, común. A ver a qué sabe. Hace un año, en Seúl, degusté lo mismo. Y la verdad es que no me acuerdo si me gustó o si no me gustó. Vamos a reforzar uno. Lo habéis escuchado todos. El pulpo a feira, el pulpo a la gallega, está mejor que esto. ¿Que te lo vas a comer? Te lo vas a comer. No, no es un ataque de histeria colectiva. Aquí a la gente le encanta hacer el glicomán. No, no es un ataque de histeria colectiva. Aquí a la gente le encanta hacer el glicomán. Reconozco que el Otombori es mi barrio favorito de Japón. Y este es otro de los ídolos del Otombori, el famoso Kuidaore Taro, con su particular tambor. Vaya sorpresa que me acabo de encontrar, fijaros. Son como unas brochetas de fresa. Pero no caramelizadas, sino envueltas en caramelo petrificado. Una cosa increíble. O sea, la fresa y caramelo por fuera. Riquísimo. Si venís por aquí, probadlo. Mientras los japoneses juegan a lo que sea que sea esto, es hora de partir hacia Nara, muy cerquita de Osaka, el reino de los ciervos. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Aquí, en el parque de Nara, encontramos a los cervatillos ciervos, que significan los mensajeros de los dioses. Y aquí lo común es darles de comer a estos animalitos. Y para eso, venden unas galletitas, que son especiales para ellas, para que de esta forma nos transmitan los mensajes de los dioses. Tras disfrutar de los cervatillos de Nara, desde luego que la atracción número uno de este lugar es, sin duda, el Todaiji. Este templo budista construido a principios del siglo XVIII, que a pesar de haber sido destruido en un par de ocasiones, fue finalmente reconstruido, no con un tamaño original, sino con un tamaño inferior. De hecho, la actual versión es de dos tercios como era antiguamente. Ahora bien, a pesar de ello, es el templo de madera más grande del mundo, la construcción de madera más grande del mundo. Y su edificación únicamente se actualizó para aguardar en su interior al Buda gigante de bronce, que vamos a visitar ahora mismo, que con sus 16 metros hacen que sea el más grande del mundo de este material de bronce. El Buda gigante del Todaiji, sin lugar a dudas, es una auténtica maravilla. 16 metros de altura, lo que le convierte en el Buda gigante de bronce más grande de todo el mundo. El caso es que hay una tradición que cuenta que el pilar que sea detrás, que estáis viendo ahora mismo, tiene una pequeña oquedad. Una pequeña oquedad que coincide con las dimensiones del orificio nasal del Gran Buda. Si puedes pasar por esa oquedad, vas a tener una vida feliz y próspera. Pero vamos a ver que no todo el mundo tiene tanta facilidad para conseguirlo. A ver, es que aquí también hay gente que intenta lo imposible. ¿Cómo vas a pasar por ahí, buena mujer? A ver, sí, a mí también me gustaría alcanzar la iluminación plena, pero hay que conocer los límites, ¿no? Mira a este chaval, qué bien lo hace. Lo cierto es que Nara me recuerda a un oasis de vegetación y paz en mitad de un país de neones y color. La especial sensación de serenidad que se respira aquí es una tregua para lo que nos espera. Y mientras tanto, es mejor relajarnos en el Salón Kumi-do, un lugar donde vivir un sueño del que uno parece no querer despertar. En el próximo capítulo, viajaremos a Kyoto, la perla de Japón. Aquí viviremos experiencias que nos harán trascender a través de sus stories y sus palacios de ensueño. Hasta la vista, aventureros.